Llegan a Tabasco agencias de viajes y tours operadores de otros estados que buscan establecerse para operar en la entidad ante el inminente crecimiento turístico que se contempla para el sureste, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Carla Campos. Detalló que actualmente existen dos agencias que han mostrado el interés de establecerse en el estado, por lo que esperan que el próximo año se incrementen aún más las solicitudes. Por ejemplo, si no me recuerdo, viene ya una agencia, ya se contacta con nosotros, que viene de Guadalajara, viene a ponerse, sí, a establecerse aquí, porque ve un gran mercado aquí en Tabasco. También ya hay transportistas nuevos, entonces ahorita vi la base de datos que tienen el RNT y hay muchísimo transportista, mucho transportista nuevo, que tienen ya sus placas federales, que están empezando a capacitarse para poder recibir, entonces para manejo de personal, entonces sí, realmente poco a poco se está incorporando, está creciendo ese abanico. ¿Cuántas agencias de Tabasco hay actualmente? Mire, entre agencias, operadoras turísticas y transportistas, yo vi en una lista y habían 60, entonces, pero no solo agencias, agencias, operadoras turísticas, transportistas, entonces si son 60, entonces creemos que van a crecer, también hay en Paraíso, en Comalcalco, hay en Teapa, hay una agencia, entonces va a ir creciendo en todo el estado. Aseguró que la entrada de nuevas agencias u operadores turísticos será de gran beneficio para trabajar de manera conjunta como parte de una campaña para ofrecer todas las oportunidades de brindar empleo. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.